Les dejo a cargo del Ministro de Salud Pública. Muy buenos días. Quiero reiterar algunos de los argumentos que ya fueron reseñados por el señor Presidente. En primer lugar, el colectivo de nuestros niños de los colegios representa un grupo de alto riesgo para la propagación del virus. Pero además, como bien enfatizaba el señor Presidente, a pesar de ser un grupo que en teoría no corresponde a un grupo vulnerable, los niños pueden contagiarse y sobre todo algunos que pudieran tener alguna enfermedad de base puede representar un alto riesgo para ellos el contagio del coronavirus. El otro elemento que es muy importante desde el punto de vista epidemiológico es que saben ustedes que nos estamos adentrando a la temporada estacional del invierno donde de por sí tenemos una serie de virus respiratorios que normalmente ocasionan un estrés sobre el sistema de salud. La posibilidad de que estos virus se propaguen de manera normal y generen un aumento de la demanda de consultas o incluso de hospitalizaciones en el sistema de salud puede generar que nuestra gente y nuestros niños tengan que ir a los hospitales con el consecuente riesgo que se asocia en el contexto de una epidemia de coronavirus. Entonces, hasta finalizado el mes de agosto, incluso después, resulta absolutamente necesario evitar este tipo de congregaciones, de conglomerados que pudiera facilitar la propagación del virus. Como todos saben, las posibilidades de freno a la epidemia pasan mayormente por la posibilidad de una vacuna. No existe, en términos reales, un progreso que pueda darse antes del fin de año y creemos nosotros que debe darse una certidumbre para que puedan tomarse decisiones de tan alta envergadura como la anunciada en el día de la fecha. Es por ello que, como decía el señor presidente, tras una discusión amplia y extensa se ha llegado a esta decisión. Entonces, esos son los argumentos desde el punto de vista sanitario que queremos exponer para ustedes.